Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Aragua, está con nosotros el director de Confidencial, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Gracias, Helmer. Buenos días a toda nuestra audiencia. Aquí estamos con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial y esta semana. Hoy se cumple el plazo que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno informe y libere a cuatro de los rehenes electorales detenidos, cuatro de los veintiséis. Se trata de Juan Sebastián Chamorro, Félix Maladiaga, Violeta Granera y José Adán Aguerri. La Corte le ordena al gobierno que informe y que los libere. No es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se trata de una entidad interamericana, que es la Corte, que tiene relación vinculante de su sentencia con el gobierno de Nicaragua. El día de hoy publicamos en Confidencial una edición especial con la historia de los veintiséis rehenes electorales que se encuentran detenidos desde hace más de treinta y cinco días. Algunos, los más recientes, fueron detenidos este lunes. Me refiero al precandidato presidencial Medardo Mairena y otros dos dirigentes del movimiento campesino, así como los dirigentes estudiantiles y miembros de la Alianza Ciudadana Lester Alemán y Max Jerez. Todos fueron secuestrados estando, en el caso de Medardo Mairena, prácticamente de antemano casa por cárcel de facto. Se trata de un asalto para impedir la eventual participación política de Mairena en una competencia electoral, ya sea como candidato presidencial o como candidato a diputado y también de los otros miembros. La justificación que el régimen ha ofrecido está relacionada con acusaciones que ya habían hecho durante las protestas de abril, que supuestamente, según el propio régimen, habían quedado limpiadas por una amnistía o autoamnistía que el régimen decretó en el año 2019. Sin embargo, aquí el objetivo fundamental es eliminar los derechos políticos de Medardo Mairena, de Lester Alemán, de Max Jerez, de Pedro Mena, de Freddy Navas y de todos los líderes del movimiento campesino y del movimiento estudiantil. Esta mañana también se decidió, ya en horas de la tarde, en Bruselas, la votación del Parlamento Europeo sobre una resolución de condena a la dictadura de Ortega Murillo, que refleja no solamente el aislamiento en que se encuentra el régimen hace unas semanas en América Latina o en América y ahora en Europa, sino también la determinación, en este caso, de los parlamentarios europeos de distintas corrientes políticas, de izquierda, socialdemócratas, conservadores, liberales, de demandar la liberación de todos los presos políticos y, por el otro lado, de pedirle a las instancias de la Unión Europea, es decir, a los ministros de Relaciones Exteriores, de todos los miembros de la Unión Europea que tomen acciones y básicamente se están enfocando en perseguir el dinero, no el dinero del pueblo de Nicaragua, el dinero de Ortega y Murillo, el dinero de la corrupción, el dinero que han desviado de los fondos estatales de la cooperación venezolana para sus negocios privados y dice que hay que fiscalizar y hay que perseguir el dinero de la familia presidencial y aplicarle sanciones a Ortega y Murillo. El resultado de esta votación fue de 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones, es decir, que de 688 miembros del Parlamento Europeo, más del 90% votaron contra la dictadura. Estamos hablando, repito, de socialistas, socialdemócratas, ambientalistas, partidos verdes, partidos conservadores, liberales, y solamente 19 apoyaron a la dictadura, es decir, el 2% de los parlamentarios europeos que reúnen a la mayoría de los partidos políticos de Europa, incluido el movimiento de solidaridad con Nicaragua, que apoyó la revolución sandinista en los años 79 y en los años 80 y que claramente se está demarcando en este momento frente a la gravedad de las violaciones de derechos humanos en el país. Y por el otro lado, es importante remarcar que el registro que se tiene en estos momentos sobre el impacto que tiene la epidemia de la COVID-19 en Nicaragua está indicando un repunte extremadamente peligroso, dado que no solamente hay muchos pacientes que se están atendiendo en casa, sino que ahora inevitablemente están llegando a los hospitales. Estamos hablando del hospital alemán en Managua, del hospital Vivian Pela, hospital privado, del hospital de Leodra en León, y de otros hospitales donde los médicos registran un incremento considerable de pacientes graves, algunos de los cuales necesariamente están requiriendo de oxígeno y de intubación. En uno de estos hospitales de Managua, la media de fallecidos diarios es de cinco personas y un día se registraron 11 fallecidos. Esa es la realidad que no se puede ocultar y que el gobierno debe de informar. Por el contrario, el día de ayer, la vicepresidenta Rosario Murillo lo que hizo fue amenazar, amenazar a los médicos, amenazar a los medios de comunicación que están cumpliendo con su responsabilidad social y su responsabilidad humanitaria de alertar, de prevenir, de informar a la población sobre esta pandemia. Es realmente una actitud criminal de parte de las autoridades del gobierno ocultar la información, mentir, negar y al mismo tiempo seguir propagando la pandemia. Y es una actitud también criminal de la vicepresidenta de la República amenazar a médicos, amenazar a enfermeras, amenazar a trabajadores de la salud que están cumpliendo con su responsabilidad y con su deber de informar a la población, de ayudar a prevenir y también de amenazar a los medios de comunicación. Es inútil, es inútil porque no se puede ocultar la verdad, porque no se puede tampoco, no se puede ocultar el dolor y el duelo que tiene el personal médico, la población, las familias que en este momento están preocupadas por la pandemia y pareciera que al gobierno lo único que le interesa es promover sus celebraciones para promover el culto a la personalidad de Ortega y Murillo, en las cuales irresponsablemente están promoviendo aglomeraciones masivas de sus partidarios. Esos son los hechos, esa es la realidad, que no se puede ocultar con el discurso de odio, no se puede ocultar con las amenazas del gobierno y por lo tanto nosotros exhortamos a los médicos, a los trabajadores de la salud a que simplemente continúen con su labor humanitaria tratando de prevenir, de educar, de crear condiciones para que los nicaragüenses podamos también protegernos frente a la pandemia. La otra noticia que queremos comentar es el impacto que está teniendo la crisis política, una crisis que pareciera que no tiene salida para los nicaragüenses, para los comerciantes, para los productores, para los empresarios, en la situación económica y social del país. Hay una situación de temor, de miedo de parte de los líderes gremiales y los líderes empresariales del país frente a esta situación, se han pronunciado claramente demandando la liberación de José Adán Aguerri, expresidente del COSEP y del presidente ejecutivo del BAMPRO, Luis Rivas Aduray, y la liberación de todos los precios políticos. Sin embargo, es un reclamo comedido el que están haciendo los líderes empresariales. Pareciera que hay temor de represalias, hay temor de otro tipo de acciones que el gobierno ha implementado. De hecho, hay orden de captura contra varios representantes del sector empresarial vinculados a la Fundación Funides. Lo cierto es que el impacto que está embestida, indiscriminada, pero que está afectando también de manera directa al sector privado, se empieza a percibir en la economía y, sobre todo, en las proyecciones económicas. El día de hoy, en Confidencial, Iván Olivares entrevistó a líderes del sector empresarial centroamericano, del ámbito de comercio, del ámbito de la industria y también del ámbito del sector agropecuario. Y, básicamente, lo que dicen es que no es que se están retirando las inversiones, porque las inversiones que están hechas intentan preservarse, intentan adaptarse a las crisis, pero que a nadie se le ha pasado por la mente hacer nuevas inversiones en Nicaragua. Tendría que estar loco, dice uno de los entrevistados que representa a las cámaras empresariales centroamericanas para invertir en Nicaragua en este momento. Esa es la realidad del país y los efectos de este paro de inversión, como lo describe una de estas fuentes empresariales, se va a sentir el próximo año, se van a sentir en los próximos dos años. Y la pregunta que mucha gente se está haciendo ya, después de que 26 países en la Organización de Estados Americanos condenaron al régimen, demandaron la liberación de los presos políticos, exhortaron a que se haga una reforma electoral para salvar la vida electoral que Ortega está eliminando. Y ahora, con este voto no unánime, pero claramente mayoritario en el Parlamento Europeo, que seguramente se va a traducir en la decisión de los más de 26 ministros de Relaciones Exteriores de los gobiernos que integran la Unión Europea, la pregunta que queda ya desde ahora en el ambiente, no para el 7 de noviembre, sino desde hoy, es qué gobiernos de América Latina, qué gobiernos de Europa, qué gobiernos de otros continentes, le van a otorgar reconocimiento al régimen de Daniel Ortega, que quiere reelegirse sin competencia política y sin democracia el 7 de noviembre. Es un gobierno que ya está aislado, que ya está condenado, que ya está enfrentando este tipo de reacciones de la comunidad internacional. Y el 8 de noviembre o el 10 de enero de 2022, ¿cuántos gobiernos van a reconocer a Ortega y Murillo? Seguramente lo van a reconocer Osetia y Abjasia del Sur, y la República de Crimea, y la Rusia de Putin. Pero la pregunta es, ¿es suficiente ese respaldo político para poder sostener un gobierno que necesita darle respuesta a los nicaragüenses en sus demandas de trabajo, en sus demandas sociales, en sus expectativas de futuro? A los jóvenes, a los trabajadores, a los profesionales, que ya están emigrando de manera creciente en el país. Y seguramente esto es lo que le preocupa al Estado Mayor del Ejército, al Estado Mayor o a los generales de la Policía Nacional, a los ministros del régimen de Ortega y Murillo, a los empresarios sandinistas, esos que han creado ahora una nueva asociación, supuestamente para sustituir la relación que anteriormente tenía el COSEP con el régimen. Puede ser que a Daniel Ortega y a Rosario Murillo no le importe esta condena de la comunidad internacional y tampoco le importe el sufrimiento del pueblo, la pérdida de puestos de trabajo. No les importa la migración, no les importan las penurias que los nicaragüenses tienen que pasar para salir por veredas, para salir protegiéndose del país a otros países. Y lo único que les importa es preservarse en el poder. Pero al entorno de Ortega y Murillo, a esa cúpula extendida, a esos 300, 400, 500 altos funcionarios, magistrados y jueces, ministros, alcaldes, diputados, generales, altos comisionados de la Policía Nacional, sí les preocupa y sí es un tema fundamental el hecho de que van a ser cómplices y van a participar en un gobierno que va a carecer de total legitimidad nacional e internacional. Puede ser viable el gobierno de Ortega y Murillo sin reconocimiento internacional de la OEDA, de la Unión Europea y de muchos otros gobiernos, también de Asia, de África y de Oceanía. Puede ser viable, le puede dar una respuesta a los problemas del país. Esas son las preguntas que están en el tapete a partir de esta crisis que está viviendo hoy el país. Más adelante en el programa vamos a conversar con María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Pero antes de hablar con María, está con nosotros sin dirigidor para comentar la votación que se llevó a cabo el día de hoy en la Unión Europea y lo que han dicho algunos parlamentarios sobre cómo se va a implementar después de que el Parlamento Europeo se ha pronunciado esta demanda en el Consejo de Europa. Buenos días, Cindy. Buenos días, Carlos Fernando. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña en Radio Corporación y a través de Spotify. Hablamos anoche en el programa que transmitimos por nuestro canal de YouTube Confidencial NICA con la eurodiputada española Soraya Rodríguez, quien ya adelantaba que la votación de esta resolución sería aprobada por una gran mayoría del Parlamento y como ya lo ha indicado usted, por una variedad de partidos políticos y de tendencias ideológicas. Algo muy importante que destacó la eurodiputada Rodríguez es que esta es una resolución que busca directamente que se apliquen sanciones al presidente Daniel Ortega, a la vicepresidenta Rosario Murillo, a su círculo cercano y haciendo la aclaración que no tiene nada que ver con una afectación directa al pueblo nicaragüense. Ella aclaró que la cooperación de la Unión Europea, de los distintos países de Europa, se mantiene y que no pasa a través del gobierno central, sino que es ejecutada por los funcionarios que se encuentran en el país y que eso va a seguir siendo así. También habló acerca de la posibilidad de activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación de la Unión Europea con los países de Centroamérica, en particular con Nicaragua, y la diferencia con lo que proponen algunos eurodiputados, que es la suspensión o sacar definitivamente a Nicaragua del acuerdo. En este sentido, la eurodiputada ha dicho que ella y otros de sus compañeros están de acuerdo con que no quieren afectar al pueblo nicaragüense y que lo que primero correspondería sería únicamente esa activación de la cláusula democrática para encender las luces rojas, entrar en un proceso de negociación acerca de por qué en Nicaragua no se están cumpliendo con los parámetros democráticos que están contemplados en ese acuerdo de asociación. Otra cosa importante que dijo es que esta es una resolución que no se venga a vetar, que por el contrario van a buscar cómo darle ejecución a cada uno de los puntos que están mencionados ahí, incluyendo incluso la formación de una delegación europea de investigación para valorar la situación de derechos humanos y de democracia en Nicaragua. No tienen fecha todavía y bueno, ellos esperan poder también hacer la solicitud para visitar Nicaragua. Creo que la voluntad de los parlamentarios europeos que también lo han expresado algunos representantes de gobiernos de América es que estas decisiones tienen que adoptarse ahora y no después del 7 de noviembre. Prácticamente Daniel Ortega se ha encargado de decirle a los nicaragüenses y decirle al mundo que ya estamos en el 2022. Es decir, que prácticamente las elecciones del 7 de noviembre han sido liquidadas, que no habrá competencia y ya nadie está hablando de la vía electoral. Bueno, excepto la posición que tiene hasta este momento el Partido Ciudadanos por la Libertad que dice estamos trabajando para inscribirnos y presentar los candidatos a la presidencia y los candidatos a diputados el 28 de julio. Ahora, si se inscribe el Partido Ciudadanos por la Libertad que es un partido opositor con personería jurídica le daría eso legitimidad a estas elecciones que la comunidad internacional se está anticipando a decir que prácticamente ya se ha eliminado la competencia. En una entrevista que anteriormente ya nos había brindado la eurodiputada Soraya Rodríguez había dicho que la validez o la legitimidad de una elección no se la daba necesariamente quien participara o no, sino las condiciones preestablecidas y en este sentido esas condiciones mínimas de una elección democrática no existen. Ella lo dijo ayer y dijo que pues todas las acciones que están pensando ejecutar para lograr una salida pacífica la crisis que existe en Nicaragua son para antes del 7 de noviembre porque en este momento tal cual y como está la situación en Nicaragua no existen esas condiciones no se puede esperar que haya una elección que pueda ser reconocible ella lo reiteró anoche en nuestro programa si no hay marcha atrás si no se liberan a los presos políticos si no se hacen las reformas electorales correspondientes para lograr una elección en noviembre eso quiere decir que no va a haber ninguna posibilidad de que sea reconocida la persona o el resultado que salga de esa elección. Mientras tanto Elmer los 26 rehenes de los cuales 24 están se supone en el chipote porque nadie los ha visto no los ha visto un familiar no los ha visto un abogado con la excepción de Arturo Cruz que si lo vio un abogado durante 20 minutos y ahora ese abogado se encuentra en el exilio y están los otros dos presas mi hermana Cristiana Chamorro que está bajo arresto domiciliar y la señora María Fernanda Flores de Alemán que se conoce hasta hoy en relación con la situación de los presos y con esta demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que informe el gobierno y que sean puestos en libertad los primeros cuatro rehenes. El gobierno todavía no ha respondido a la solicitud a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene como como plazo hoy 8 de julio que debería de liberar a los presos políticos específicamente los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro Félix Maradiaga y los dirigentes cívicos Violeta Granera y también José Adana Guerri lo que sabemos es que están aislados los familiares exceptuando las personas que usted mencionaba no han podido saber nada de ellos ayer en el programa de esta noche conversamos con la señora Gilma Erdocia esposa del doctor José Palé y desde el día que lo capturaron no ha sabido nada de él de alguna manera ha habido como un tipo de interacción o más bien información indirecta de que del complejo policial Evaristo del nuevo Chipote le han solicitado medicamentos a la familia del doctor Palé y de esa manera le han suministrado pero no saben cuál es la condición de su salud el doctor Palé tiene diferentes padecimientos según su esposa como diabetes como glaucoma entre otras complicaciones y en el momento que lo arrestaron cuando el comisionado Fidel Domínguez ingresó a la casa del doctor Palé el doctor Palé se encontraba muy mal de salud al menos la mitad de los 26 rehenes políticos que están desaparecidos porque no sabemos si están todos en el Chipote ya llevan más de un mes encarcelados el gobierno no se ha pronunciado y precisamente durante el acto de conmemoración hace un par de semanas Ortega dijo que los iban a condenar prácticamente está anticipándose como juez Ortega a decretar la condena de los de los rehenes que supuestamente los están investigando pero nadie conoce de qué los acusan excepto de qué los investigan y cuál es el proceso que se lleva adelante más adelante en el programa conversaremos con la doctora María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos vamos ahora al otro tema el impacto que tiene a corto plazo y a mediano plazo este cierre de la vía electoral estas acciones de represión no solamente contra líderes políticos y cívicos sino también contra líderes empresariales en las proyecciones económicas del país está con nosotros Iván Olivares quien ha estado intentando conocer cuál es la reacción por una parte del sector privado nacional de los líderes empresariales y también de los líderes empresariales de la región Iván cuál es el clima en este momento de las proyecciones económicas del país como resultado de esta situación Carlos al respecto los centros de pensamiento la gente que normalmente calcula estas cosas todavía no han hecho nuevas proyecciones acerca de cómo va a afectar esto quienes sí lo están haciendo son los empresarios en este caso he podido hablar con representantes de las cámaras empresariales centroamericanas dos de ellas la que tiene que ver con todo lo que es agropecuario y agroindustrial y además de eso con la cámara industrial casualmente presidida por dos guatemaltecos de modo que ellos han podido hablar no solamente de lo que están viendo desde su país lo que pasa en Nicaragua sino además de eso de las conversaciones que tienen con los empresarios guatemaltecos que tienen inversiones en el país y básicamente lo que están diciendo es nadie está hablando de retirarse en este momento pero tampoco nadie está hablando de invertir más pues no se pueden retirar no es fácil dejar no dejarían algo tirado pero hacer nuevas inversiones ninguno y porque la actitud es esperar y ver ver qué es lo que sucede ellos también están pendientes de dos cosas uno de que la posibilidad de que la crisis escale de una u otra forma hasta regresar al escenario de junio de 2018 cuando prácticamente Nicaragua dividió a Centroamérica en dos cuando recordamos aquellas inmensas filas de furgones que no podían pasar en una dirección o en otra y les preocupa que pueda pasar eso no solo por el intercambio comercial que hay entre el norte y el sur de Centroamérica sino también por las exportaciones o las importaciones que ellos hacen desde y hacia Nicaragua tanto Costa Rica y Panamá por un lado como el Triángulo Norte por el otro y luego hay un tercer elemento el Costa son pocos son pocas empresas o empresarios gente fue la de Nicaragua la que le afectaría dicen claramente que quien más va a afectar es a nosotros incluso hay algunas empresas de la región que se verían beneficiadas porque dicen lo que Nicaragua deje de exportar a Estados Unidos alguien más en Centroamérica va a ocupar ese espacio y lo va y lo va a llenar el problema es que la inestabilidad y el deterioro de la situación económica en Nicaragua de alguna forma va a afectar al resto de la región y es la preocupación que todos ellos tienen eso dicen los empresarios centroamericanos pero que dice en Nicaragua UPANIC la Cámara de Comercio la Cámara de Industria la presidencia del COSEP sobre esta situación tienen unas tres semanas por lo menos tres o cuatro semanas en que no dicen absolutamente nada no están contestando llamadas chat etcétera y los pocos empresarios que sí hablan que no son necesariamente líderes gremiales me dicen nadie te va a hablar el acuerdo no conmigo con los medios nadie va a hablar con ustedes me dice el acuerdo ahorita es silencio como te dije hace un par de semanas pecho a tierra están preocupados por lo que les pueda pasar y es la razón por la que hemos tenido que buscar a los gremios regionales para poder hablar con gente que está afuera y que no tenga temor por su seguridad o la de sus inversiones pero el empresariado nacional está casi todo en absoluto silencio o sea silencio quiere decir miedo miedo de una represalia de una intervención de un cierre ya vimos durante los paros de un día que al día siguiente fueron y cerraron pequeños negocios una farmacia recuerdo otras cosas tienen temor de que les pase lo mismo o que les envase sus propiedades qué efecto puede tener el miedo en las expectativas de los empresarios estamos hablando de los empresarios regionales pero a nivel nacional un comerciante un productor un mediano empresario un gran empresario que no se atreve ni siquiera a expresar su solidaridad por aquellos que están presos o a demandar lo que han demandado antes que es elecciones anticipadas elecciones libres qué impacto puede tener esto en la dinámica de la economía del país bueno básicamente de que sigan operando casi por inercia pues mantener lo que tienen porque como digo no se puede tener pero no van a hacer nuevas contrataciones por ejemplo no van a pensar en ampliarse y quizás hasta hagan lo contrario que es ralentizar su actividad económica lo que implica generalmente tener que despedir gente o nuevamente hacer turnos que la gente acepte menos salario lo que va siempre en detrimento de la situación de las familias básicamente porque se quedan sin empleo o con empleo pero menos salario es un panorama que se va volviendo cada vez más desolador para miles de empleados en muchos campos de la economía nacional gracias Iván Cindy Elmer por sus comentarios informaciones sobre esta situación que está viviendo el país en la cual claramente se percibe un vacío de información un estado de temor auspiciado por esta investida represiva ya lo decíamos antes hay amenazas directas contra los médicos contra los trabajadores de la salud contra los periodistas contra el sector empresarial y bueno hay que romper hay que romper el silencio hay que de alguna manera nuestra responsabilidad como periodistas brindar información información confiable información que se respalda con hechos para que la gente pueda estar mejor informada y también tomar sus propias decisiones a pesar de la crisis que está viviendo el país vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con la abogada María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos estamos de regreso acá en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana les invito a que nos sintonicen siempre a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica y que nos sigan a través de las redes sociales como Confidencial Nicaragua en Facebook Twitter Instagram y YouTube ya está con nosotros la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos María Oviedo buenos días doctora buenos días buenos días Carlos un gusto saludarlo desde acá gracias María nos gustaría conocer tu comentario para la audiencia sobre esta resolución de la Corte Interamericana he aclarado yo esta mañana que no es la Comisión es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le demanda al gobierno informar y liberar por lo menos a cuatro de los 26 rehenes este tipo de resoluciones de la Corte está obligado a cumplirlo el gobierno de Nicaragua Carlos el estado de Nicaragua es signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por ende pues las resoluciones que emitan son vinculantes y sus resoluciones tienen que ser acatadas por el estado de Nicaragua por supuesto ahora ¿qué consecuencias tiene que el estado simplemente ignora lo que está demandando la Corte? ¿tiene otros mecanismos en la Corte para obligar al estado a cumplir? En este tema Carlos es bien compleja el panorama hemos visto que el estado de Nicaragua ha incumplido en innumerables ocasiones resoluciones en términos que le han establecido para cumplir X y Y resolución o ordenanza que hayan emitido y sabemos que el gobierno la ha desatendido aquí la Corte tiene que tomar una decisión a alto nivel y poder establecer en base a sus competencias recordemos de que los organismos internacionales a través de sus normativas tienen un marco legal que no es tan amplio no permite muchas cosas de que los nicaragüenses a veces nosotros idealizamos de que pudiesen tener ese alcance sabemos de que el alcance que tienen estas normativas internacionales pues no llega hasta cumplir con la expectativa que tenemos los nicaragüenses pero sí puede la Corte venir y emitir una resolución firme en cuanto a que en Nicaragua efectivamente se siguen violentando los derechos humanos de los nicaragüenses y en base a eso pues tomar otras decisiones en el camino eso se verá esas decisiones se tomará en su momento la situación de por lo menos 24 de los 26 rehenes electorales los que se supone que están en el chipote y que no están bajo arresto domiciliar como deberían estar todos como es su derecho pero estos 24 rehenes quienes no han podido ver algunos después de estar más de 35 días detenidos a un abogado y tampoco tener contacto con sus familiares y que hasta se les impide el ingreso de la paquetería con costo en algunos casos han permitido y no se sabe si se los entregan finalmente que puedan enviarle agua y algún líquido como evalúan ustedes como defensores esta situación esta actuación de las autoridades de la dirección de auxilio judicial están paradas en alguna ley puede indefinidamente durante estos 90 días de investigación tener a los detenidos en ese estado absoluto de secuestro y de aislamiento Carlos lo que está sucediendo con estas personas que han sido detenidas de forma arbitraria y legal y lo digo de esta forma por cuanto su justificación en cuanto a la detención y un proceso de investigación que se ha alargado hasta los 90 días porque recuerda que esta ley que reforma el código procesal penal establece un término máximo hasta de 90 días pero la situación es de que el judicial puede contemplar en base a una supuesta investigación de un supuesto hecho puede determinar dentro de un día a 90 días y lo que vemos aquí es de que le han aplicado los 90 días a todas las personas que están siendo investigadas y la ley 1055 ha sido su fundamento recordemos Carlos de que la policía tiene facultades de detención y de investigación pero cuando estamos ante un hecho punible y estos hechos punibles este término jurídico nos remite a la normativa penal que es el código penal que nuestra ley 641 es donde se contempla todas las conductas punibles y estas son las que pueden ser sancionadas y sujetas a investigación que en este caso la ley 1055 no contiene un precepto normativo de orden punitivo no ha reformado el código penal no se ha incluido dentro del código penal todos estos verbos rectores de las cuales está contenida esa norma esa ley 1055 no tiene ese alcance para ser un fundamento para investigar y detener a estas personas aquí se les está violentando Carlos el derecho humano y universal es el sagrado derecho a la defensa Carlos el derecho de ellos de comunicarse con sus familiares y poder conversar con ellos el derecho a que puedan determinarse si están en buenas condiciones de salud se les está violentando ese derecho a la salud se les está violentando en su totalidad el debido proceso el derecho a la libertad personal porque estas personas están siendo sometidas a un proceso investigativo que no tienen sustento de ley entonces la situación es grave es grave la situación nosotros pues es evidente lo que podemos ver de que esta ley 1055 que está siendo utilizada instrumentalizada para detener precandidatos a la presidencia nosotros vemos de que el objetivo es inhibir a todas estas personas que puedan participar en un proceso electoral esto está claro ustedes como Comisión Permanente de Derechos Humanos o tu persona como abogada defensora estás llevando específicamente algún caso de estas personas secuestradas si nosotros estamos la Comisión Permanente de Derechos Humanos está llevando la representación legal en mi persona verdad de Medardo Mairena que el mismo fundamento del que ya te referí es aplicable también para él la detención de Medardo Mairena es arbitraria y legal el fundamento está inclusive es aún más agresivo por cuanto el comunicado emitido por la Policía Nacional no únicamente hace mención a la ley 1055 que como te vuelvo y te reitero no es una ley por la cual se pueda justificar un proceso de investigación y una captura en el comunicado inclusive se hace mención a los hechos por el cual Medardo Mairena fue sometido a un proceso penal fue condenado a más de 200 años fue fue amnistiado que es una causa de extinción de la acción penal y esta amnistía es eso el perdón y olvido y no puede la Policía Nacional pretender impulsar un proceso de investigación en contra de Medardo Mairena justificando estos hechos de los cuales ya fueron sujetos de una amnistía porque estaríamos ante la violación a un principio procedimental en materia penal el cual es la doble persecución se le está persiguiendo a Medardo Mairena por un hecho porque el cual ya hay una resolución judicial firme la cual es la amnistía que nosotros llevamos el proceso el primer proceso de Medardo Mairena y nosotros fuimos notificados de que fue beneficiado con la ley de amnistía eso es igual para el caso de Pedro Mena de Freddy Navas de los otros dirigentes del movimiento campesino en relación a los dirigentes estudiantiles que fueron detenidos ese mismo día aunque en otras en otras localidades cuál es la situación de ellos la situación de estos muchachos de Max y de Lester igual es la misma condición porque son patrones son patrones es una violación sistemática haciendo uso de la misma ley 1055 que es el mismo argumento de que no puede ser utilizada instrumentalizada para justificar una investigación de delito penal y ni siquiera justificar una orden de detención mucho menos un allanamiento ilegal cuál es el procedimiento normal que se ha aplicado hasta hoy en estos procesos de investigación estamos claros de que el gobierno está inaugurando para reprimir a estos detenidos que están en la cárcel desde el 28 de mayo si mal no recuerdo que fueron los primeros los extrabajadores de la fundación violeta barrio de chamorro ahora suman 26 antes de esta situación cómo funcionaba el procedimiento de investigación y los derechos de los detenidos en relación a su representación legal con sus abogados y por el otro lado a la comunicación con los familiares y por el otro lado a poder tener visita derecho a visita y derecho a recibir alimentación y medicina de su casa si carlos el deterioro verdad a los derechos humanos de los nicaragüenses pues no es de ahora estas situaciones de esas arbitrariedades en las detenciones que no se justifican que no hay una orden por autoridad competente que se captura para investigar esto no es nuevo esto tiene muchos años de estarse cometiendo pues y lo ha naturalizado la policía nacional pero he visto que una remetida ha sido y es evidente con las últimas capturas verdad de líderes de oposición líderes estudiantiles y de personajes de la política hemos visto pues de que ha sido una una ha sido un proceso arbitrario pero de mayor envergadura te refiero en cuanto a que antes bueno cualquier proceso normal la policía si va a capturar está justificada cuando hay una flagrancia de delito se está cometiendo el delito entonces la policía tiene facultad de detención por orden judicial que el judicial ordene de forma previa la detención de una persona o con orden policial que la policía tiene facultades para emitir una orden pero la policía esa orden debe de ser emitida dentro de las 12 horas así lo establece el código procesal penal dentro de las 12 horas de tener conocimiento de los hechos de los supuestos hechos delictivos entonces tiene ese periodo que establece la ley de 12 horas para emitir una orden policial y si esa orden no es emitida dentro de ese periodo de 12 horas entonces se entiende que esa orden no está debidamente soportada por la ley y si hay una detención en cuanto a esa orden policial se entiende que hay una detención ilegal la policía aquí no cabe duda que la policía está facultada para detener pero hay limitaciones el poder está limitado por la constitución y las leyes la policía no puede ir a capturar a una persona sin que ella o sus familiares tengan conocimiento del por qué se le está capturando es una obligación de la policía al momento de presentarse a capturar a una persona justificando con una orden policial tiene que informar las razones del por qué se le está deteniendo y leerle sus derechos y garantizarsele el derecho sagrado a la defensa ¿Cuál es la situación de los abogados defensores? Los abogados defensores no tienen contacto con los detenidos pero por el otro lado se conocen varios casos de abogados defensores que han tenido que renunciar al ejercicio de la defensa porque se fueron al exilio porque estaban siendo perseguidos hostigados es decir no solamente no permiten contacto sino que también están prácticamente eliminando por lo menos algunos abogados defensores Carlos Carlos el día de ayer nosotros nos presentamos a la dirección de auxilio judicial a hacer nosotros hacer nuestro trabajo en mi caso pues yo soy la abogada de Medardo Mairena de Pedro Mena y de Freddy Nava el equipo de CPDH nos hicimos presentes a la dirección de auxilio judicial fuimos agredidos verbalmente con palabras oese un oficial de policía inclusive para poder retirarme del lugar a empujones nos tuvimos que ir porque la situación era crítica los niveles de agresividad estaban incrementando y nosotros pues en realidad temimos por nuestra seguridad y tuvimos que irnos inclusive nosotros fuimos más de ocho oficiales de policía Carlos con armas con AK como que éramos delincuentes nosotros llegábamos únicamente a pedir información sobre la detención de estas personas porque eso es nuestro trabajo ellos tienen derecho de ser asistidos por sus abogados y nosotros en base a ese derecho que tenemos al trabajo de que también acceder a las instituciones públicas para cumplir con esa labor para cumplir con este trabajo entonces esto nos fue impedido tanto a ellos el derecho a ser defendidos como nosotros defender recuerda que defender derecho humano es un derecho y esto se nos ha violentado a nosotros como defensores de derechos humanos no únicamente como abogados Carlos nosotros considero que sufrimos de una un trato indigno por parte de la policía nacional cuando nosotros nos hacemos presentes a los distintos centros de detención ya nosotros tenemos claro porque se nos ha dicho hasta la saciedad de que la policía nacional no atiende abogados y esto no solo es en la dirección de auxilio judicial esto es en todos los centros de detención todos los distritos policiales y esto ha sido uno de los principales motivos por los cuales se le ha violentado los derechos humanos y el derecho a la defensa a la mayoría de los privados de libertad gracias a la doctora mario viedo de la comisión permanente de derechos humanos por su por el relato de lo que está ocurriendo en estas acciones de la policía del estado de la fiscalía para prácticamente eliminar la figura elemental del derecho a la defensa de los detenidos nosotros invitamos a toda nuestra audiencia a visitar el sitio web de confidencial punto com punto ni donde hemos publicado esta edición especial sobre los rehenes electorales de daniel ortega y rosario murillo se actualizará todos los días con el número de días que ya tienen de estar desaparecidos o en la cárcel estos 26 rehenes y ahí está toda la información completa sobre el estado de indefensión en que se encuentran por qué se les investiga y por el otro lado todo el mundo sabe de que están siendo investigados y reprimidos simplemente por demandar elecciones libres en otros casos por opinar y expresarse en libertad como es el caso del bloguero Miguel Mendoza y otros también pues por participar en la lucha cívica en Nicaragua muchas gracias a toda nuestra audiencia de Radio Corporación y en Spotify regresaremos al mediodía a las 12 y 30 en el noticiero 12 en punto esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12 y 30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana escuchen nuestros podcast en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo audio de la mañana Gracias por ver el video.